Hey mami, locamente enamorado de ti Newton Faye Hachado junto a Joel de Zona VIP Joel de Zona VIP Y amo tu tenue y tu carita Sobrepasando el sistema de la evolución musical Yo a ti te quiero tanto y tanto, te sueño y también extraño Tú sabes que esto es para ti mi amor Llegaste a mí, me enamoré de ti en tan solo un momento Y comprendí que al amarte se han completado mis sueños Quiero decirte hoy que de ti estoy enamorado Y contigo he soñado, durmiendo los dos abrazados De ti estoy enamorado, mi amor te amo Ilusionado de ti está mi corazón De ti enamorado, mi amor te amo Eres la dulce melodía de mi canción Cuando me viste te vi, me enamoraste y sentí No quiero perderte y tenerte a mi lado dándote un kiss Dime cómo lo hago, mi mundo todo ha cambiado No hace falta una razón para decirte Un abracito como Winnie, un besito como Puga Necesito una razón para despedirme Extraño el olor de tu pelo, la hermosura de tus dedos Quiero comerme tus labios Observo tu linda figura y no me canso de mirarla Por eso quiero tu abrazo Por eso quiero tu abrazo De ti estoy enamorado, mi amor te amo Ilusionado de ti está mi corazón De ti enamorado, mi amor te amo Eres la dulce melodía de mi canción Estoy enamorado, mi amor te amo Eres la dulce melodía de mi canción Ey, Joey, de Zona B Newton Faye El Shado, Algeni Ureña Y en los controles, Daniel Cirujano Nike, AM Studio Black Angel Music Studios Supremacía Musical Alto Calibre Tú sabes que esto es para ti mi amor Siempre te llevo de mi pensamiento Te amo De ti estoy enamorado, mi amor te amo De ti enamorado, mi amor te amo Soy enamorado, mi amor te amo De ti enamorado, baby te amo Te amo De ti enamorado, mi amor te amo